y hermanas, chicas bellas, preciosas, todos bellos, vamos a dar inicio a nuestro encuentro de hoy 4 de septiembre. Buenos días, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Dios te bendiga y bendiga tu día de hoy. Iniciamos con la palabra de bienvenida por nuestra coordinadora, Sara Rodríguez. Muy buenos días a todos. Viva Jesús. Amén. Y esperando que esta mañana de hoy sea tan fructífera como ha venido siendo todos estos días que hemos estado reuniéndonos y esperamos ese entusiasmo que no se pierda en las niñas y en nuestras adolescentes, guías mayores. Así que todas sean cordialmente bienvenido. El jurado también. Gracias, tía. Gracias, tía. Continuamos con la invocación religiosa de nuestro diácono Andiel Camargo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias en esta mañana, en este día, en la cual nos permites vivir plenamente en tu amor. Bendito seas, Padre Celestial, ponemos en tus manos nuestros proyectos, nuestras vidas, todo lo que se desarrolla en esta actividad en pro y beneficio del crecimiento al amor por ti. Queremos también en esta mañana orar por los que están padeciendo alguna enfermedad, algún problema de dolor, de angustia, a todos los que están padeciendo problemas económicos, por la pandemia y por otras índoles también que en este tiempo se nos ha venido también encima. Te ofrecemos, Señor, la vida de los difuntos, de aquellos familiares y sobre todo para darle consuelo a aquellos que han perdido a esos familiares. Todo esto te lo pedimos en tu santo nombre, tú que viste y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. 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 Con Sara. Vamos la bienvenida a nuestro jurado. Si a Sara tiene algo de teaulina, ¿le ha dicho algo? No, sigamos, sigamos. Sigamos con la hermana Katy, nuestro Alejandro, nuestro amigo del guidismo. Vamos a ver los videos de acuerdo a cómo fueron llegando. Por Panamá, guías espirituales. Nuestro amigo Alejandro, por favor apaguemos los micrófonos. ¿Cuál está, Zoraida? ¿Por qué no haces un llamadito de asistencia para saber cuántas están presentes? ¿O ya lo habías hecho? No, 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 no. ¿Panamá? ¿David? Siempre lista. ¿Arraiján? ¿Solón? Siempre lista. ¿La chorrera? Siempre lista. Hoy no vamos a tener a Penónome, ya que por problemas técnicos no pudieron mandar el video a tiempo y la encargada, la tía Olivia, tiene unos pequeños problemas personales, así que ya me indicó que no va a poder presentarse en el día de hoy. Penónome no participa en el día de hoy. ¿Pero lo pueden enviar? ¿Por problemas técnicos no lo han podido enviar? Ah, ok. Terminaré con ella más tarde. ¿Panamá llegó? ¿Panamá 1, Panamá 2 y Panamá 3? ¡Siempre lista! ¡Hola, bella! ¡Hola, Bane! ¡Buenos días! ¡Diga presente! ¡Buenos días! ¿Panamá 2 y Panamá 3 y Panamá 3 y Panamá 3 y Panamá 3. ¡Buenos días! Ahora sí, cerramos los micrófonos y empezamos por la patrulla guías espirituales de la localidad de Panamá. Buenas tardes, nuestra patrulla se llama... ¿Quién es iguales? Y hoy le vamos a redactar los valores a Dios, el valor del amor a Dios y a las demás personas. Hermanas, hermanas, hoy es domingo, tenemos que ir a misa. Ay no, yo estoy muy ocupada barriendo. Ay no, yo estoy muy ocupada lavando los trastes. Ay no, yo estoy muy ocupada, tenemos que lavar los trastes. No podemos. No, yo estoy haciendo tareas. Hay que ir a la iglesia porque Dios nos dio la vida, Él es importante. Hermanas, yo estoy muy ocupada. Hermanas, vamos a la misa que nosotros ya tenemos comida para ofrecerle a los más necesitados. La iglesia, la iglesia, hay que ir a la iglesia, hay que ir a la iglesia, vamos a la iglesia. Vamos. Sí, dale, vamos. Vamos. Gloria a Dios en el cielo de la tierra, pasan los hombres que aman al Señor. Siempre listas. La patrulla Juventud Misionera de la localidad de David presenta su tercer rally de la espiritualidad. Siempre listas. Nuestro cuento titulado, La hora de adorar al Señor. Y una vez un grupo de niñas que escuchaban a su maestra hablando sobre el amor a Dios. Según el Evangelio de hoy, San Lucas capítulo 10, versículo del 38 al 42, nos enseña que la mayor prioridad en nuestras vidas debe ser escoger la parte buena, como lo hizo María, aprender de Jesús para que podamos llegar a ser como Él. Es un amor y devoción hacia Él, lo que hace que todos los demás sea de poca importancia. Maestra, ¿cómo yo puedo agradar a Dios siendo una niña tan pequeña? Sus compañeros exclamaron lo siguiente. Dios nos ordena a obedecer sus leyes y mandamientos. No solo es bueno para Dios, también para nosotros. La Biblia nos dice que debemos temer a Dios, porque es bueno que reconozcamos acertadamente que Él es más poderoso que cualquier otra cosa. Para mantener la fe en Dios y estar a su servicio, debemos leer, meditar y ejecutar su palabra. Tener amor y compasión por el prójimo. Ayudar al necesitado. Orar con nuestras familias. Fortaleciendo el lazos de amor y respeto. Quiero que tenemos un Dios grande y maravilloso. Concluyendo con la pregunta de, ¿tenemos todas nuestras prioridades en orden? ¿Tenemos la devoción a Cristo y su palabra en primer lugar? ¿O solo estamos preocupados por hacer buenas obras para impresionar a los demás? El ejemplo que nos da María y Marta es de imitar, ya que la fe y el servicio van de la mano. Debemos actuar con generosidad, mantener una fe inquebrantable en Dios, ser pacientes y obedientes. Con tus misioneras siempre listas. La patrulla misionera de Jesús, la localidad de David, presenta su segunda participación En el tercer rally de espiritualidad. Voy a hablar de mi cuento. A la honestidad alada a Dios. Mucho gracias. Cuando un ser humano es honesto, se comporta de manera transparente ante sus semejantes. Es decir, no oculta nada. Y esto le da tranquilidad. Quien es honesto no toma nada ajeno, ni espiritual, ni material. Es una persona honrada. Cuando se está entre personas honestas, cualquier proyecto humano se puede realizar. Y la confianza colectiva se transforma en una fuerza de gran valor. Había una vez, en el patio de la escuela, un grupo de niñas que jugaban alegremente con sus muñecas. Tengo muchas muñecas. Son bonitas y bellas. Y me encanta jugar con ellas. Tengo que tu muñeca es linda, pero la mía es linda y solo. Porque mi mamá me lo dio y para mí es muy importante. Yo no tengo muñecas. Y el bolso tomaría una para mí ya que ella tiene muchas. Qué lindas son muñecas, amigas. Cuídanlas mucho. Yo voy a esperar pacientemente a que mis padres me puedan comprar una para mí. Mientras jugaré con la que ya tengo. ¿Quién tomó una de mis muñecas que se me ha perdido? Te vengo a encontrarla. Somos amigas. Debemos cuidarnos entre todas. Dios nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Las chicas iniciaron la búsqueda de la muñeca perdida. En la maleta de Lía se encontró la muñeca. Y la niña no le quedó más que aceptar que la había tomado. Y la muñeca que no es tuya. Vale, porque yo no tengo ninguna muñeca. Muy bien. Te lo voy a hacer porque me engañiste. Gracias. Nada. Pero no tomes nada que no sea tuyo. Cuando alguien miente, roba, engaña o hace trampa, su espíritu entra en conflicto. La paz interior desaparece y esto es algo que los demás perciben ya que no es fácil de ocultar. El cuento exalta el valor de la honestidad, el cual se debe aprender desde pequeños en familia. Al igual que nos dice el Evangelio Mateo 6.19.21, que los tesoros que realmente valen son los espirituales, como el perdón, la reconciliación, la bondad y el amor. Tengamos como ilusión, sueño y proyecto de vida la acumulación de tesoros. Espirituales que fortalecen nuestra vida presente y futura. No había notado. Gracias por decirme. ¿Y cuándo tenemos que hacer esa tarea? Por la mañana. ¿Cómo estás en la vista? Muchas gracias. ¿Verdad? Alguien tiene un lápiz que me prende. Ahí, gracias. Ahí con mis lápiz. Gracias. Mira, así podemos acabar el trabajo más rápido. Estamos en un parque, pues hay muchos pangos. Pueden sentarse en otro lugar. De parte de tu nada. A mí me compraron un cuerpo digestible. A mí me compraron el iPhone Pro Max y una cartera de Gucci. A mí me compraron una cartera Victoria Secret, mis peinados hechos con perlitas de oro y mi celular iPhone Pro Max, última generación, único. A mí me compraron una cartera de Gucci, mis peinados hechos con perlitas de oro y mi celular iPhone Pro Max, última generación, único. Este es un video basado en Lucas 12, del 13 al 21. Donde aprendemos que lo material no es importante. Es importante tener valores. El amor, la honestidad y el amor propio. Los antivalores son malos. Como el engaño, robar, mentir y como otros. Muchachas guías de Panamá, siempre listas. Hoy en la unión que va a haber. Buenos días, la dos mil presenta. Los valores, los antivalores. Los valores son bondad. Buenos días, me llamo Alexa Barraza, soy de la Patrulla de las Lobas Míticas. Valor, la bondad es uno de los valores humanos más generales de nuestro ser, pero siempre recoge el deseo de hacer el bien, tener buena intención con el resto de las personas, ser amable o ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Posibilidades. Ay, hermana, ¿puedes ayudarme por favor a mi tarea? Ay, yo voy hermana, ¿en qué te puedo ayudar? En este fin. Oh, tienes que hacer cinco cosas. Puedes hacer cinco círculos. Los antivalores son... Irrespeto. Irrespeto. El antivalor. El respeto se refiere en falta de respeto. Es un individuo de para todo sobre todo. Es un antivalor que está a con... podemos de una actitud negativa. Sinceridad. Sinceridad. La sinceridad se traduce en vivir y relacionarse sin intenciones ocultas a través de nuestros actos o palabras. Es honestidades. Las personas deshonestas son aquellas que por costumbre tienen de mentir y engañar a las personas para tener un propio beneficio. Gracias. Empatía. Buenas tardes. La empatía nos ayuda a ponernos en la situación de nuestros semejantes. Egoísmo. Puedes hacer el número uno. Ya que ya está ahí. Cuando se olvida. Oye... ¡Mamá! 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 La besa me está haciendo egoísta. ¡Me quitó! Es que lo necesito más que tú. ¡Dale! El egoísmo es un antivalor que conlleva a una actitud de excesivo amor por sí mismo. Lo que hace que el individuo solo se preocupe por su propio interés y beneficio sin tomar en cuenta a quienes lo rodean. La paciencia. La paciencia nos enseña a luchar para apoyarnos de uno a otro. Arrogancia. Los estudiantes se caracterizan por ser siempre prepotentes, altaneros y soberbios. Gratitud. La gratitud es una recompensa para el que da y el que recibe. Es tan simple como agradecer y al que te ayuda y al que te apoya. En todo momento, odio. Antivalores. El odio es un antivalor que conlleva a resentimiento, rencor, incluso a desear el mal a otra persona. Humildad. El valor es humildad. Es una persona humilde. Sabemos que juntos somos más. Por ello se preocupan por el bien de todos y rodean. La envidia. No. La envidia se refiere a un conjunto de sentimientos que generan malestar, tristeza o pesar cuando se ve el bien ajeno. La persona envidiosa desea algo que no posee, pero sí lo que tiene la otra persona. Responsabilidad. La responsabilidad adotamos a facetas donde aquella colectiva individual vinculada a nuestros deberes, compromisos y obligaciones. Enemistad. La enemistad es el antivalor de la amistad. Se produce entre dos o más personas. La enemistad genera falta de convivencia, individualismo, intolerancia, antipatía, aborrecimiento, rencor, odio y exclusión hacia los demás. La enemistad. Hola amiguitos. La localidad aspirante de Arrayhán presenta esta linda historia sobre cómo unas niñas conocieron los valores y antivalores. Había una vez en la localidad aspirante de Arrayhán un grupo de niñas que no conocían los valores, ni mucho menos los antivalores. Había hace una vez una niña que no sabía respetar. Ay mamá, tú sí molestas. La corona de los cristianos se compone los valores que nos enseñó Dios. Amiguitos y amiguitas. En la Biblia dice en Éxodos 23 que notarás Dios es ajeno. El amor de Dios es tan grande que no puedes ir fuera de él. Es tan profundo que no puedes ir al fondo de él. Y en 1 Juan 4.7 dice, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Si conocemos a Dios, nos toca amar a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? La persona que tenemos al lado. Entonces ya sabes, dale un abrazo a esa persona. Demuéstrale tu cariño. El valor de la amistad que las muchachas guías practicamos con nuestro semejante. La Biblia en Mateo nos dice, ama al prójimo, pero Jesús dijo, ama a tus enemigos como a ti mismo. Siempre el hija arroja. Santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es ser santo? ¿Cómo puedo ser santo? Santidad es cuando algo lo tienes separado para una buena acción. En este caso, la acción de Dios, para el propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces debemos llevar nuestra vida como Dios quiere que lo hagamos. Por dándonos bien, haciendo las cosas de todo corazón y con muy buena intención. Pero no todo es bueno. Hay una parte que no está bien. Los antivalores son el odio, el respeto, el desamor, la impuntualidad, el enojo y la grosería. ¿Cuál es la raíz de todos los males? Algo que a todos nos gusta. Y el dinero, ya sea para el caramelo, para el chihuahua, para comprarte ropa, para ir de lujo a todos lados. El dinero, interpretado por algunas personas como un Dios y no debería ser así. Como dice en 1 Timoteo 6.10 Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Que mientras algunos codiciaban, se han apartado de la fe y se han traspasado con muchos dolores. Les gusta mi mochila. A mí me gusta. Y me gusta que la vean brillar. Y a mí también. Pero a veces tenemos que regalar un poquito de ese brillo a otras personas. Como dice en Santiago 4.6 Dice No podemos estar presumiendo nuestra maravillosidad a todo mundo. Es bueno. Dios ya lo sabe. ¿Para qué hay que compartir lo demás? No queremos hacer sentir mal a otras personas. Hay que recordarles a esas otras personas que ellos también son maravillosos. Eso nos hace a nosotros buenas personas. Siempre debemos recordar que Dios es un rey. Es nuestro padre. Entonces nosotros nos convertimos en sus princesas. Todas nosotras somos princesas y tenemos un castillo que vendría siendo el reino de Dios. Y vendría siendo nuestro castillo también. Entonces imagínense que nos tenemos que comportar como princesas. ¿Y qué hacen las princesas de Dios? No hacen cosas que otras personas que aún no son príncipes y princesas harían. Como querer imitar cosas que las otras personas hacen solo porque es una moda. No está bien. Tenemos que saber comportarnos como unas princesas de la realeza. Porque somos princesas del reino de Dios. Y Dios nos lo recuerda todos los días. En la Biblia en Gálatas 5.21 dice. Como ya os lo he dicho. Que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es un lugar muy leal. Un grupo de señas seguir buscando la verdad. Aquí un poco está muy leal. Un carrito que para ir súper rápido. Tengo peluche y cambia. Tengo una ROLE y es muy bonita. Yo tengo unas muñequitas, dos muñequitas Baby Crab. Yo tengo un pulpo que también cambia. Yo tengo una sandía. Y también tenemos mucha ropa. También la de piña. Y tenemos una gran presión. Alaya lo tenemos todo. ¿Pero qué le pasa? Lo más importante es amar a Dios. Y tenerlo en nuestro corazón. Para así compartir las cosas que tenemos. Y leer la Biblia conociendo la vida de Jesús. Lo más importante es tener a Dios en nuestro corazón. Ese día tengo mucho dinero. Así me puedo comprar teléfonos, computadoras, viajes, juguetes. Pero el que gana para sí mismo no es rico para Dios. Siempre listo. Pero lo más importante es tener a Dios en nuestras vidas. Porque con Dios todo es posible. Entonces los valores cristianos no son de este mundo. Están. La solidaridad. La humildad. La confianza. Y el amor como los valores de las guías. Esa es la verdadera corona. Es que salgo ya a nombrar ya a Dios. Ya. Y el amor como los valores midán. Y el amor como los derechos de la vida. de tus acciones y te identifican. Todo está en lo que tú deseas. Esta es una historia de un hombre muy sencillo, amante de la naturaleza, que al jubilarse decidió hacer algo que siempre había deseado, plantar un jardín con diferentes flores. Miró diferentes lugares hasta que por fin encontró el adecuado, un campo verde en donde solo habían dos árboles, uno muy frondoso y otro alto y hermoso, uno con pocas hojas sin tener atracción alguna. El árbol frondoso también ofrece beneficios. Ayuda cuando hay vientos fríos y heladas intensas. Sirve de mamparos para mis flores. Dice algo, en la vida hay que ser solidaria con el que sufre. Tú eres importante para mí, jardín. Tú permites que los rayos del sol penetren a mis plantas sin lastimarlas. La lluvia que necesitan mis plantas. Los dos árboles representan el equilibrio, la paz, la justicia, la humildad, el perdón y el amor. Son valores que aprendemos desde niños que marcan nuestras vidas, que nos transforman en personas responsables cada día. Oh Dios, que quisiste que en tierra de miña fuese predicado hace más de cinco siglos el Evangelio de Cristo, bajo la mirada de tu madre, con el título de Santa María la Antigua. Concédenos la gracia de anunciar a los hermanos esa misma palabra, que salva y que nuestras vidas sean fiel reflejo de la fe que profesamos. Santa María la Antigua, ruega por nosotros. Vamos a darnos un fuerte apretón, un abrazo todas, porque esos videos están preciosos, preciosos, preciosos. Bien, entonces vamos a continuar con el diácono, pues. Quedamos sin palabras. Bien, bien, vamos a felicitar definitivamente a todas ustedes, excelente, excelente el mensaje, excelente la forma en cómo lo interpretan, excelente cómo quieren transmitir esos temas a cada uno de estos jurados, para que puedan evaluarles de la mejor forma posible. Y sobre todo, la participación, ¿no? Desde las guías mayores, desde todas las chabelitas, las abejitas, todas las familias, eso es importante y me gusta, porque vemos que se involucran en el proyecto. Y agradecemos a los padres de familia, a las guías adultas que también están apoyando, a las presidentas locales, a todos y cada uno de ustedes que en este proyecto se han sumado, para que estas niñas, pues, puedan tener un mensaje de positivismo, de fe, de espiritualidad, sobre todo en estos tiempos difíciles. Muy bien. Siendo así, viendo ya lo que nos corresponde el tema número tres, que sería leer la Biblia en estos tiempos, compartir alguna experiencia, alguna reflexión, una estructura de cómo leer la Biblia, recordándole que estamos en el mes de septiembre, empezamos el mes de septiembre, mes de la Biblia, y por eso hemos estado tocando de diversos temas, estos tres temas lo hemos dedicado a trabajar con la Biblia. Y justamente, pues, vamos a cerrar este último tema con un método de leer la Biblia, algo que nosotros, pues, a veces no conocemos y es importante que desde muy niño aprendamos a hacerlo. Este método, pues, voy a compartir aquí en pantalla, creo que sí me deja compartir. ¿Me avisan, por favor, si se ve? Se ve. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, este método se conoce como el método de lección divina. ¿Qué es eso de lección divina? Lectio, esto está escrito en latín, lectura orante de la palabra. De esta manera, vamos a trabajar este último tema en donde presten mucha atención de cuál es el método y que tiene ciertos pasos que deben de cumplir para hacer su tarea o su actividad. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña definición para que lo tengan, algo de teoría, algo de complemento, porque es bueno siempre saber de dónde sale todo esto. Y en donde, pues, ya les dije que lección divina viene siendo lectura divina de la palabra de Dios. También podemos hablar de que es un método de acercamiento a la Sagrada Escritura que facilita el texto, la lectura del texto y la aplicación de ese texto a nuestras vidas. Bueno, es importante saber que muchas veces nos dicen, lean la Biblia, o en tal cita bíblica dice tal cosa, pero solo nos quedamos con lo que está escrito y no lo aplicamos. Ahí entonces es donde entra nuestra escala de valores, en donde fallamos a veces, en donde colocamos a Dios de último y no lo colocamos de primero, porque cuando leo la Biblia, no la aplico a mi vida. Y dice la definición que también se puede hacer una lectura individual o comunitaria. En este caso, nosotros estamos trabajando con patrullas y la idea es que ustedes hagan una lectura en grupo. Sabemos que por la pandemia, cada uno está de repente distante, o por si se pueden reunir en grupos pequeños de una misma localidad, puedan hacer entonces una lectura común o grupal de ese texto. Y puede escogerse un pasaje más o menos largo de la Escritura, que se le dé acogida como palabra de Dios, que me impulse a hacer cambios en mi vida, y que se desarrolle bajo la acción del Espíritu Santo. En tres elementos importantes, meditándola, orándola y contemplándola. Bien, ¿de dónde sale este método? Este método fue creado por un monje llamado Guigo II en 1173. Ahí él hizo un esquema de cuatro pasos, como si fuese una escalera, en donde cada escalera o cada paso, cada peldaño, es una acción que tengo que hacer para leer la Biblia. Ahora veremos más a detalle cada paso, pero aquí podemos ver ahí en la imagen, cada escalón, lectura el primero, después sigue la meditación, luego la oración y al final terminamos con la acción. Entonces, estos cuatro pasos son importantes que se cumplan a la hora de leer la Biblia. Lectura, meditación, oración y la acción. Muy bien. Para leer la Biblia en nuestros entornos familiares, en nuestros entornos grupales, yo siempre tengo que hacerme estas cuatro preguntas. Primero, debo preguntarme, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice? ¿De qué está hablando el texto? ¿De qué habla el texto? ¿Qué me está refiriendo el texto? ¿Qué cuenta? ¿Qué narra? ¿Cuáles son los personajes y las acciones que se dan en el desarrollo de la lectura del texto? En el segundo punto, la segunda pregunta, me tengo que hacer la siguiente. ¿Qué nos dice el texto? O sea, ¿qué te dice a ti ahora? ¿De acuerdo a eso que has leído? Ahora tú dices, bueno, ¿qué dice o qué nos dice en el caso de grupos, en el caso de ustedes, ¿qué nos dice el texto? ¿De qué me habla? Bueno, eso lo relaciono con mi vida, con nuestra sociedad, con nuestro grupo, con nuestras actividades personales o sociales. Y ahí vamos evaluando, haciendo una meditación de esa palabra sobre las acciones que yo debo ir cambiando o que el texto me obliga a cambiar o me hace cambiar. La tercera pregunta que debo hacerme es, ¿qué nos hace decir el texto? Cuando se refiere, ¿qué nos hace decir? Quiere decir, ¿qué le digo yo a Dios? A eso le conocemos como la oración. Yo le respondo a Dios. Él me habló y yo le respondo. Es un diálogo. La lectura de la Biblia realmente es un diálogo entre Dios y el hombre. Por un lado, Dios que habla a través de la palabra y el hombre que responde a través de la oración. Sería la tercera pregunta, ¿qué le digo yo a Dios? La cuarta, entonces tengo que decir o preguntarme qué nos hace vivir el texto. O sea, ¿a qué acción me lleva el texto? ¿A qué compromiso me lleva el texto? ¿Qué tengo que hacer para agradar a Dios? ¿Qué es lo que me dice en esta lectura? Lo que tengo que hacer. Entonces, cada una de estas preguntas tiene una correlación. O sea, cada una de ellas tienen que hacerse en ese orden. No se debe saltar, no se deben saltar los peldaños. No puedes llegar del primero al último peldaño en un solo paso. Tienes que ir haciéndolo paso a paso. Además, entonces, veamos el primer paso. Lo primero que debo hacer es invocar al Espíritu Santo. Él es el Espíritu en la cual ha sido inspirada la Escritura y por lo tanto es aquel que nos ayuda a interpretarla. Por eso debo hacer una invocación, una oración pequeña. Aquí por lo menos yo les pongo una o Espíritu Santo, amor del Padre y el Hijo. Inspírame lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Esa es una pequeña oración para invocar la presencia del Espíritu Santo. Ustedes la pueden hacer libremente, espontánea o de repente alguna ya escrita con anterioridad. Entonces, el primer paso es invocar al Espíritu Santo. Y ahí, entonces, pasamos a lo que es la lectura. Leo. ¿Qué dice el texto? Leo el texto tal cual está en la Biblia. Lo leo, lo rebleo, puedo leerlo dos, tres, cuatro, las veces que ustedes quieran. Leen y tratan de sacar allí o extraer de qué está hablándonos el texto, de qué está hablando ese pasaje. Y de esa forma ya vamos subrayando inclusive la propia Biblia si quieren. Si no les gusta subrayar la Biblia y quieren anotarlo en un documento aparte, lo pueden hacer en un cuaderno con el tema que están tratando. Y luego, pues, van tomando nota de esas palabras que más le llama la atención. Es importante darle espacio aquí al Espíritu Santo y que, qué palabras le llaman más la atención a ustedes o qué frase o qué versículo del texto de la cita bíblica me está llamando la atención. Y ahí hay que ponerle atención porque es Dios que te está tratando de decir algo a través de esa frase o de esa palabra. Como tercer paso, yo puedo decir, bueno, ¿qué me dice el texto? ¿Qué me dice o qué nos dice el texto? Recuerden que al final es un diálogo. Ahora yo trato de hacer una meditación, trato de que yo pueda comprender qué me está diciendo Dios a nosotros hoy en nuestros tiempos, en nuestra realidad, con mi propia vida. Y allí, pues, hago una meditación de esa palabra. Ahí toca hacer silencio, ahí toca hacer una reflexión, ahí toca hacer un espacio de oración, un espacio muy, muy cercano con la palabra de Dios. Tratando siempre de obtener la ayuda divina con el Espíritu Santo. Entonces, esta parte es importante que lo tomen con calma, que lo hagan con mucha dedicación. Este es un proceso, un modelo de lectura muy simple, muy sencillo. No necesita tener grandes estudios de Biblia ni ser unos maestros o doctores de la Biblia. Simplemente, siguiendo estos pasos, usted va a poder ir comprendiendo paso a paso lo que quiere Dios en su vida. Bien. Entonces, ahora viene entonces a qué le voy a responder a Dios. El diálogo, ¿no? Recuerden, primero, él me ha hablado con la lectura. Segundo, yo he tratado de descifrar o tratar de comprender qué me dice Dios a través de esas frases que me han llamado la atención y ahora yo le respondo. Recuerden que cuando uno va a conversar con alguien, uno siempre escucha primero y luego responde lo que quiere la persona que usted le responda. En este caso, Dios nos ha hablado a través de la Biblia, nos las ha dejado por escrito y ahora nosotros le respondemos a él. ¿Y qué voy a responder y cómo le voy a responder? Ahí está en la imagen diciendo, orar, tomando en cuenta las palabras del texto que me llamaron la atención. Esa que cuando tú leíste en el primer paso y subrayaste o subrayaron o anotaron en un cuaderno, en una libreta, en una hoja aparte, ahora yo con esas palabras hago una oración, hago una respuesta a Dios de acuerdo a lo que él me ha tratado de decir y así voy armando un coloquio, voy armando una conversación, voy a estar actuando con una profundidad de encontrar esas palabras que me llenen de aliento, de paz, de vida, de espiritualidad, de fe y así el Señor nos va conduciendo por sus caminos. Bien, entonces una vez que yo oro, le respondo a Dios, dialogo con el Señor, mira, en este texto he aprendido que lo bonito del amor es que sepamos que tú eres el hijo de Dios, que mandaste a tu hijo por nosotros, por ejemplo, tomando como ejemplo el Juan 316, en donde dice tanto Dios al mundo que envió a su único hijo y allí yo le respondo y le digo gracias Señor por tanto amor, gracias por mandarle a tu hijo, gracias porque él se sacrificó por mí, por mis pecados y ahora me ofrece la vida eterna, yo te agradezco y te alabo por eso Señor, amén, ya hice la pequeña oración, dialogué con Jesús, ya le hablé a Dios, le respondí, él me habló y me dijo yo te mandé a tu hijo y ahora yo le respondo a ese Dios que mandó a su hijo, tomando como ejemplo la cita bíblica Juan 316, y entonces viene una parte muy ya introspectiva o una parte donde yo trato de asimilar y reflexionar, a eso le llamamos contemplación, contemplo, descubro en mi interior esa palabra, eso que él me ha dicho, por ejemplo, esto que estamos usando de cita bíblica de Juan 316, si ya él me dice bueno, tanto amo Dios al mundo, quiere decir que hay un amor profundo de Dios hacia nosotros, yo le respondo con ese mismo amor, señor, mira que estoy viendo aquí que me estás diciendo que tu hijo lo has entregado por nosotros, yo quiero también entregarme hacia ti, entonces comienzas a tratar de que esa palabra se introduzca en todo tu ser, esa parte pues es muy interior, muy de hacerse un descubrimiento interior y que la palabra de Dios nos tiene que ir acercando a ello y como último paso de la escalera del paso del peldaño entonces llegamos al compromiso a qué me lleva el texto sería el último paso qué compromisos me lleva el texto si tomamos como ejemplo Juan 3 16 entonces qué compromisos me lleva ese texto cuando dice tanto amó Dios al mundo que envió a su único entonces a qué compromiso por ejemplo yo le tengo que decir señor me comprometo a amarte comprometo a amarte a ti y a mis hermanos comprometo a enseñar a otros que Jesús es el camino la verdad y la vida me comprometo también a que yo quiero amarte y quiero cambiar actuando con valores y eliminando de mí los antivalores amando a mi familia amando a mis hermanos expresando siempre el amor por ti sin que me dé temor sin que me dé pena entonces fíjense como ya de esa cita Juan 3 dice ya yo he armado una oración ya yo he contemplado esa palabra y ahora le estoy diciendo a Dios miren que esto es un compromiso es un actuar es una acción que tengo que hacer y es la parte importante que tenemos hoy en día en nuestras lecturas solo nos enseñan a leerla no a interpretarla porque algunos dicen hay que yo no sé interpretar la Biblia aquí con este paso no necesariamente vuelvo y reitero no tienes que ser un maestro un doctor en Biblia simplemente haz los pasos que dice este monje y en la cual pues este método ha sido utilizado en diversos países y ha sido muy exitoso por lo tanto el CELAM pues lo ha impulsado y lo está tratando de que todos nosotros nos mantengamos desde la Federación Bíblica etcétera a nivel mundial para que este método sea capaz de alcanzar a todos y cada uno de ustedes en la lectura bíblica y sobre todo este mes de la Sagrada Escritura qué compromisos me lleva el texto fíjense que hay que guardar una relación entre el texto y el compromiso que ese mismo texto me lleva a realizar es allí en donde entonces podemos hacer cambios en nuestras vidas si el texto de Juan 316 me está diciendo que tanto Dios ama al mundo entonces yo tengo que estar comprometido con ese amor y cómo yo puedo estar comprometido con ese amor cuando cuido la naturaleza no tiro basura cuido a los animales etcétera 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 cuando estoy en mi hogar hago mis tareas hago mis compromisos con mis padres ayudo a mis padres etcétera cuando ayudo a otros también entonces ahí el texto va dándonos a nosotros cierta característica de cierta guía por eso que hay que dejarse impulsar por el Espíritu Santo entonces qué vamos a hacer con la última actividad de este rally van a realizar esta presentación se la vamos a pasar también al correo para que les haga se les haga llegar y hagan todo el ejercicio de esta escalera lectura meditación oración y acción son cuatro pasos más el último el primer paso sería la invocación al Espíritu Santo que no lo puse aquí pero porque realmente la primera entrada al texto sería pedir al Espíritu Santo que nos ayude que ustedes van a hacer niñas bueno van a tomar un texto libre de la Biblia cualquiera que ustedes quieran preferiblemente del Evangelio de los Evangelios sí tomar cualquier cita de los Evangelios y en donde ustedes van a hacer estos pasos en forma de que un grupo con su patrulla y que puedan hacer una una acción también la pueden llevar de manera como lo han venido haciendo como cuentos como fábulas de que tomen el texto lo leen que les dicen lo van narrando y lo van describiendo para que entonces al final nos digan a qué acción les lleva ese texto sí tómenlo libre libre de los Evangelios cualquier texto de los Evangelios en la cual ustedes se sientan cómodas que les sea fácil sobre todo a las guías adultas que le puedan guiar y las guías mayores muy bien preguntas al respecto no todo clarito todo en regla miren que cualquier cosita me pueden tenemos unos minutitos para consultar cualquier acción que quieran preguntar si no está claro algo bueno una pregunta muy bien está muy bien bueno entonces aquí me parece muy bien fíjense que recuerden hacer todos los pasitos los cuatro pasos en ese orden aquí lo describo nuevamente y esto es importante que lo tengan que dice el texto que nos dice el texto cuando yo pongo que me es cuando lo hago individual pero cuando lo hacemos nos es nosotros el grupo entonces aquí utilicen este el grupo porque como estamos trabajando con las patrullas háganlo grupalmente para no hacerlo individual individual lo dejo así para que si en casa con tu mamá con tu papá con tu abuela con tu abuelo quieren hacerlo pueden hacerlo también en sus hogares de qué hacer con la biblia cómo leerla cómo actuarla cómo a vivir de acuerdo a lo que me dice la biblia porque si yo no hago lo que me dice la biblia por lo que me dice dios entonces no es palabra de dios hasta que no se cumpla con la última coma la última tilde de esa palabra no se hace palabra de dios mientras tanto sigue siendo letra muerta cuando yo actúo de acuerdo a esa palabra entonces yo puedo decir esto es palabra de dios porque ha hecho cambios en mi vida estoy tratando de hacer lo que me pide dios y a eso es lo que queremos que ustedes lleguen y con este rally con este tema perdón llegamos al final de nuestro rally y por eso que queremos que ustedes manejen la biblia que conozcan de la espiritualidad y sobre todo porque la biblia es el paso fundamental para conocer la voluntad de dios y luego pues está lo demás está también en los que participan de la eucaristía los que van a sus templos todo eso es importante pero sobre todo cuando yo vivo y actúo de acuerdo a la palabra de dios muy bien entonces ese tema se lo vamos a hacer llegar de inmediato aquí a a las a los encargados y para que ustedes lo puedan tener y tener de guía de orientación y todo lo que puedan hacer con él del mejor uso posible de de lo que estamos desarrollando en este rally gracias diácono gracias 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 dios cuando era pequeña te adoraba con palabras de niña eras el dios de todas las pequeñas el que aliviaba el que castigaba aquel que da sin contar yo juntaba las manos para pedirte reparar mi juguete roto y encontrar mi balón perdido a medida que he crecido mi lenguaje ha cambiado te has convertido en el dios todopoderoso el dios del esfuerzo del entusiasmo de la felicidad el dios de lo que buscan y luchan bueno hermanitas hermanas niñas guiadoras responsables de cada patrulla tenemos a bien decirle en asuntos varios que recuerden que el 17 de septiembre deben enviar los videos el 18 que es nuestro encuentro vamos a tener que cambiarlo o lo vamos a cambiar ya a las 2 de la tarde el motivo es que el comité nacional tiene capacitación de 9 a 11 de la mañana el encuentro va a ser a las 2 de la tarde de 2 a 4 agéndenlo pero su video debe llegar el día 17 antes de las 11 y 59 ya Sara alguna consulta algo importante que también vemos que viene pasando y bueno esperemos que ya que no se que no se inscriben a tiempo entonces todo lo hacemos rapidito casi el mismo día y eso así que les pedimos por favor que la para inscribirse tenemos que irnos a gafes número 3 ahí nos inscribimos asociación de muchachas guías gafes número 3 ahí la inscripción la pueden hacer desde el 17 o desde el 16 para que ya vayan teniendo recibiendo a tiempo el link que les va a llegar para entrar a la reunión así que eso es importante y bueno es nuestro último nuestro último taller el 18 de septiembre a las 2 de la tarde nuestro último taller esperamos que haya que llene todas las expectativas que nosotros también tenemos en antes no les dije que hasta los ojos se me aguaron de tanta bonitura que vi entonces eso les quería decir que no les dije para que sepan que me me inspiran acá yo tuve lágrimas en los ojos de tanto ver esas hermosas cosas que ustedes presentaron hoy así que bueno estamos ya pues en la recta final estamos pensando en las cositas que queremos para ustedes y a luchar dígame señor diácono le voy a responder aquí a Amelia que está preguntando que tiene una duda sobre el tema de que no quedó clara con el reto del video reitero cómo va a ser el reto sigue siendo el mismo en la misma forma en cuanto a fábula cuentos narración toman una cita de cualquiera de los cuatro evangelios cualquiera y es libre ustedes busquen cuál de las citas del evangelio ustedes quieren trabajar y hacer el proceso de la lección divina cumpliendo los cuatro o los cinco pasos realmente de lo que les acabo de explicar que ya se les va a hacer llegar también la presentación ya se los acabo de enviar incluso ya a Alejandro y a Zoraida entonces el video va a ser la narración de ese evangelio que van a tomar de los evangelios miren que es aquí si hago énfasis no me busquen nada del antiguo testamento no me busquen nada de las cartas de Pablo de la apocalipsis nada de eso vamos a concentrarnos en los evangelios y dentro de los cuatro evangelios pues usted puede tomar cualquier cita bíblica de ahí puede hablar de Juan puede hablar de de Lucas Mateo de Marcos una cita bíblica por ejemplo en el evangelio de Mateo puede hablar de en la genealogía de Jesús puede hablar de Lucas del buen samaritano puede hablar de Juan de Juan 3 16 que habla del pan de que Dios es el Dios del amor que ha enviado a su hijo Juan 20 que habla del pan de vida etcétera etcétera entonces ustedes eligen allí una cita hacen la lectura la invocación hacen un grupo se pueden reunir si se logran reunidos lo hacen cada uno individual hacen y arman cada uno a su video narrando esa experiencia de cómo ha ido desarrollando su lecho divino su lectura divina de la palabra y así lo va complementando con lo que se les va a enviar con la presentación no sé si Amelia está clara ya con esto o alguna otra duda siempre edita y a ti clara gracias gracias a ti ese grupo de Anacatiuzca quiero un saludo un saludo oye tienes el grupo que bueno numeroso numeroso muy bien excelente bueno ese grupo así como está en Anacatiuzca es fundamental para la experiencia última que queremos hacer ¿no? de reunirse de que cada una ahí exponga de que cada una hable qué le dice el texto de qué está hablando etcétera etcétera y van armando su oración luego van pensando en qué acción le dice el texto aquí requiere eso sí es importante la orientación de las guías adultas de los padres de familia sobre todo con las niñas más pequeñas entonces sí es importante que se involucren a la hora de hacer este video porque lo que queremos es que todos ustedes participen en esta experiencia y les quede como un aprendizaje a futuro de cómo poner en práctica lo que dice la Biblia así es que bueno de mi parte le agradezco su atención agradezco a todo el equipo organizador a todos los equipos que están detrás de todo este proyecto agradezco todo su tiempo su valentía porque también son muy valientes tengo que decirlo así tienen ese valor esa valentía para afrontar estos retos porque esto es un reto por eso se llama rally y en la cual pues nos queda un buen sabor de que las cosas de Dios son de Dios por más que el hombre trate de imitar o tratar de convencer o hacer Dios siempre prevalece su proyecto se cumple no hay nada más que Dios haga las cosas como él las quiere que se hagan este proyecto arrancó de la mano de él por inspiración de él y ahora pues hemos estado desarrollando todo esto por un año en la cual pues estamos pidiéndoles a ustedes cerrar con broche de oro este final de este rally así que las esperamos el próximo dieciocho dieciocho a las dos de la tarde bueno palabras del diácono hermana no nos toca más que decir que nos vemos el diácono con la bendición del diácono nos retiramos chicas en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén Dios me la bendiga a todas que tengan una excelente semana nada